Buenos días seguidores del tiempo, saludamos desde el punto exacto donde ayer sucedió la tragedia que provocó el deslizamiento de tierra en la carretera entre el municipio de Puerto Rico y el corregimiento de Santa Cecilia. Hasta el momento, según el parte que entregan los organismos de socorro, es de 13 personas fallecidas y 6 rescatadas. En estos momentos, maquinaria del contratista Megavías del Chocó, del Instituto Nacional de Vías, realiza las labores de búsqueda y rescate de más personas que estén debajo de las toneladas de tierra que cayeron sobre este sitio. Debajo de este alud hay un bus de la empresa Arauca que partió temprano ayer desde prácticamente horas de la madrugada desde Cali hacia el municipio de Condoto y después hacia Quiptó. De ese vehículo se han extraído la mayor cantidad de cuerpos, aunque también se habla de que en el lugar, debajo de todos esos escombros y tierra y material vegetal, hay otro vehículo y al parecer una motocicleta. Hasta el momento han sido resaltadas sin vida 13 personas, 6 con vida y los cuerpos de las personas fallecidas se están siendo llevados al coliseo del municipio de Puerto Rico, donde los familiares esperan hacer la identificación de los cuerpos. En ese lugar se han vivido escenas de dolor, de angustia y de rabia porque han llegado familiares de las personas que eran ocupantes del bus preguntando por sus parientes, pero los cuerpos que han sido rescatados hoy, que son 5 hasta el momento, los organismos de socorro, los rescatistas los han cubierto con plásticos y con mantas para no dejarlos ver y eso ha provocado que los familiares se pidan que no los tapen porque ellos quieren reconocerlos cuanto antes. Seguiremos informando desde ese punto de la tragedia que enluta al departamento de Reseralda, al departamento del Valle del Cauca, pues muchas personas salieron de ese departamento hacia el Chocó y también al país entero. Desde la carretera Pueblo Rico-Santa Cecilia, les informó Fernando Humana Mejía. En el canal de YouTube del Tiempo encontrarán noticias de Colombia y el mundo, también series originales, documentales y reportes de nuestros corresponsales. Suscríbase y active la campanita.